Hola que tal todos, como están? Espero que estén bien, bienvenidos a un nuevo video, a una nueva reacción donde nos vamos a adentrar en los Estados Unidos para conocer en cuales estados hay mas mexicanos Sin nada mas que decir, sin nada mas que agregar, entiendo que ya es momento de comenzar A ver La población latina de Nevada, un estado del oeste de Estados Unidos y que representa el 30% de la población total aumentó significativamente De 53.879 personas en 1980 a 716.501 en 2010 Es que a nivel nacional, este lugar tiene el quinto porcentaje mas grande de latinos, con los mexicanos ocupando un lugar mas que destacado Adicionalmente, Nevada posee también el mayor número de inmigrantes no autorizados como porcentaje de la población total Pero al mismo tiempo, estos han logrado tremendos avances en la política electoral dentro de los poderes legislativo y ejecutivo Con una influencia apabullante en todos los sectores de la sociedad Ok De esta forma, los mexicanos específicamente agrupan hoy un estimado de 540.978 personas Wow, eso mucha gente Nuevo México Ok, Nuevo México Suena lógico que un estado que se llame Nuevo México tenga muchos mexicanos, no sé que ustedes opinan De los hispanos originales de Estados Unidos, con sus raíces remontándose a Isleta Boulevard Un tramo de lo que hace más de 500 años fue el camino Yo me imagino que van a mencionar a Texas en este top, porque entiendo que hay muchos mexicanos en Texas Y que unía la Ciudad de México con Santa Fe cuando España controlaba este territorio Ok De acuerdo con los estudios de la Universidad de la Ciudad de Nueva York El 45% de los más de 2 millones de habitantes se identifica como hispano Con los mexicanos representando 590.890 personas de este total Considerándose así como el estado más latino de toda la nación norteamericana Oh, no lo sabía Washington, D.C. Washington, D.C. Ok A ver, cuéntame Mixteco Ya me están hablando en otro idioma, ya no estoy entendiendo nada Ok En total, más de 601.768 mexicanos viven en Washington, la capital de la nación estadounidense Ok, ok ¿Conoces a alguno de ellos? En verdad no Florida, al sureste de los Estados Unidos Ok, ahora sí Ahora sí, esto es algo que ya me lo esperaba Yo que he tenido la oportunidad de viajar a la Florida Me he dado cuenta de que es un estado muy latino en general O sea, dominicanos, cubanos, mexicanos Miami 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 A ver, ¿cuántos mexicanos? A ver, ¿cuántos mexicanos? Es que culturalmente, México aún puede estar muy lejos de la mezcla mayoritariamente cubana y caribeña de Miami Pero estos números han estado creciendo enormemente desde las últimas dos décadas Gracias a que muchos consideran que el estado es un destino estadounidense más atractivo y más cercano que California o Texas Ok De esa forma, actualmente se estima al número de mexicanos en Florida en un total de 629.718 personas Pensé que iban a llegar al millón No sé por qué, pero todavía falta para llegar al millón Comenta abajo El censo de Estados Unidos del 2010 Colorado Colorado Ok 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 se establecieron dentro del área del valle de san luis creando pequeñas comunidades construidas para protegerse contra la posibilidad de un ataque de nativos americanos y con los años estos se fueron integrando y actualmente son la representación de una encrucijada de culturas entretenimiento comida música y festivales lleno del sabor del sur de la frontera a ver a ver cuántos mexicanos hay rápido rápido de esta forma se reporta que los mexicanos en colorado conforman una comunidad de setecientos cincuenta y ciento ochenta y uno personas cuántos y según la historia los mexicanos que llegaron a illinois eran en su mayoría artistas e itinerantes que se establecieron antes del cambio de siglo ok a mediados y finales de la década de 1910 chicago tuvo su primera ola significado chicago illinois expatriados mexicanos integrada por hombres que trabajaban en puestos semi calificados y no calificados que se originaban en texas guanajuato jalisco y michoacán ok tras chicago con sus industrias robustas ofrecía trabajos mejor pagados y más estabilidad que en el área agrícola se entiende esta población en las acerías del sur de la ciudad específicamente las empaquetadoras de carne para 1929 chicago era entonces el puesto de avanzada más grande para los mexicanos emigrados fuera del suroeste a ver cuantos hay este lugar a pesar de no entrar en el top 3 de esta lista es considerado un sitio fundamental en la creación de la conciencia colectiva sobre la cocina mexicana así en la actualidad se estima que illinois alberga un millón seiscientos guau guau ahora si llegamos a los millones por mucho tres personas mexicanas vaya cifra ok ahí ya llegamos ya llegamos al top 3 vamos a ver cuáles son y cuántas personas hay arizona un estado ubicado en la región oeste del país fue colonizado por españa pasando a control mexicano en 1821 cuando méxico se independizó y finalmente siendo entregado a eeuu en 1848 por su lado en 1887 el ferrocarril llegó a phoenix la capital lo que es más fácil de alcanzar y dio como resultado que más personas y pero el sol de perre carienta más que el de familias se mudaron a la región y a medida que avanzaba el siglo 20 la comunidad mexicana pasó de ser una parte importante de la población a convertirse en una minoría ahora hay muchos de los nuevos residentes no estaban familiarizados con la cultura mexicana y practicaban la discriminación y apoyaban la segregación eventualmente después de muchas reformas los mexicanos volvieron a ocupar espacios históricos de importancia y hoy es considerada una de las fuerzas políticas y económicas más relevantes de todo el país ok se estima que un millón seiscientas cincuenta y siete mil seiscientas parecido al puesto anterior no hacen vida hoy en arizona dime si te mudarías a arizona te parece atractivo este territorio no sé si mudarme ahí no no creo en verdad en palabras de historiadores texas se los dije se los comenté al principio texas tenía que estar aquí los mexicanos no sería texas y es que este grupo étnico llamado méxico americanos chicanos latino español tejano o simplemente hispano dependiendo de la corrección política de la época es tan esencial para definir la cultura del estado que a veces es imposible separar a tex mex rodeo chile asado rancho fiesta o tacos son palabras comidas y eventos que ahora pertenecen a todos los tejanos sin importar el nivel social ok así las relaciones entre méxico y texas iniciaron oficialmente en 1836 con la firma del tratado de velasco que declararon al estado independiente de méxico hoy en día las actividades comerciales ahora me estoy preguntando cuál es el número uno cuál será entre estas dos en verdad pensé que el número uno sería texas pero ahora no tengo ninguno en mente super potencias estimulan a un intercambio de bienes y servicios que asciende a los 213 mil millones de dólares así en texas casi el 50 por ciento de la población es hispana y la mayoría de ellos tiene ancestros mexicanos para un total establecido de siete millones 951 mil 193 migrantes mexicanos que esperabas tanta gente como no puede ser lo que ahora sí me estoy preguntando cuál será el número uno y cuánta gente habrá porque hay mucha gente o sea hay muchos mexicanos en texas a ver california la economía más grande de todo estados unidos y la quinta más robusta del mundo de ser un país fue parte de no creo que vaya a haber tanta diferencia entre california y texas territorio mexicano hasta la guerra entre méxico y los estados unidos de 1846 a 1848 eso ya te lo hemos contado y al término de este conflicto y como condición para la paz la república mexicana fue obligada a ceder el territorio obligada así california indiscutiblemente es uno de los estados más apegados a la cultura mexicana por lo cual es imposible cuantificar cuán enorme ha sido la influencia de esta comunidad en la vida cultural política y económica siendo una fuerza demográfica incalculable de esta forma méxico hoy en día es el primer socio comercial de california su primer destino de exportaciones con el 15.6 por ciento del total y además es el segundo en importaciones a su vez la inversión mexicana directa es de 1100 millones de dólares y en guau operan 900 empresas con capital de este estado la relación entre cuanta gente hay cuanta gente estas regiones trasciende al aspecto comercial y son lugares inseparables uno del otro es por ello que california se posiciona hoy como el estado de estados unidos con más mexicanos gracias a un total de escucha bien 11 millones 423 mil 146 personas wow conoces a algún mexicano que vive en california te leo muy bien amigos y amigas hasta aquí la reacción del día de hoy muchas gracias por estar en mi canal si eres mexicano y vives en los estados unidos quiero que me dejes saber en qué estado vives o en qué estado crees que viven más mexicanos vamos déjalo en los comentarios un abrazo para ti desde el fondo de mi corazón y nos vemos en el próximo video